El gobernador Maurice Fabián Clos, en compañía de la presidenta del Instituto de Previsión Social, Sandra Montiel, y demás funcionarios de la cartera provincial, recorrieron las obras del edificio que albergará próximamente las oficinas del Instituto de Previsión Social. La obra, que consta de 8 pisos y 2.000 metros cuadrados cubiertos, mantiene un avance mayor al 90% y se proyecta su habilitación en pocos días más, en los tres primeros niveles. En este sentido, el titular de la cartera previsional recalcó que esta es una obra que está pensada para brindar una mejor atención a los afiliados de toda la provincia. Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en que desde esta gestión se ha cambiado el modelo prestacional agregando nuevos programas, los cuales proporcionaron un nuevo espacio para los jubilados de este organismo, los cuales pudieron acceder a su jubilación debido a la implementación de la ventana jubilatoria. Empezando sobre todo a trabajar con nuestros prestadores, empezando a hablar con los prestadores, empezando a reconciliarnos en esto de que entiendan que tenían que volver a confiar en nuestro querido instituto y que tenían que volver a apostar a que íbamos a hacer las cosas bien. Y despacito fuimos mejorando y mejorando las prestaciones y fuimos mejorando también los honorarios de los profesionales y fuimos garantizando los pagos todos los meses y despacito también empezamos a avanzar en otras cuestiones cuando nos fuimos animando y fuimos fortaleciéndonos de nuevo como institución. Finalmente el titular del Ejecutivo Provincial sostuvo que la gestión tiene aciertos en cada una de las áreas y este resultado se debe a una buena administración a lo largo y a lo ancho de la provincia en cuestiones previsionales. Por otra parte, Kloss también reconoció la amplia apertura y acercamiento al afiliado, los cuales se vieron beneficiados con gozas y servicios a la vida cotidiana en la visión estricta de criterio de justicia del Estado Provincial. Y este es el resultado de una muy buena gestión que se tradujo en obras y en inversiones a lo largo y a lo ancho de la provincia. No voy a decir cuántas, veo 92 plazas saludables que llegaron con ese criterio en cada pueblo, obras sencillas, pero que para un pueblo pequeño son trascendentales o para un barrio de posadas. Y las farmacias y los laboratorios, en ese concepto que muy bien ella explicó, de entender con una visión territorial la gestión de gobierno, que es una marca registrada de estos años de gestión, crear una escuela en cada pueblo, tiene ese sello, un juzgado de paz en cada pueblo, tiene ese sello. Y que los vecinos del interior, afiliados, puedan tener una farmacia, tener un laboratorio en la zona, tiene que ver justamente con esa visión territorial de nuestra provincia y que además yo creo e insisto que hace al equilibrio demográfico de la provincia de Misiones. Una de las características que tiene nuestra provincia es que tiene 75 municipios y todos creciendo y que dentro de una sociedad como la nuestra no tenemos una ciudad capital donde vive el 60, 70, 80% de la población como pasa en otros lugares. Y esto ha sido muy bien entendido por Sandra. Gracias.